Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta recording of America Dí a los hombres que nos contribuyen a través Sí, señor Mal rayos, Bartawolf No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Supongo que no está mal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Recibido. El helicóptero ha vuelto para rematar la faena. Central, responda aquí, Alpha. El helicóptero nos está apuntando. ¡Atentos! ¡Derribad ese helicóptero con todo lo que tengáis! ¡Gracias! ¡El helicóptero! ¡Suscríbete! 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 ¡Capitán, espera! ¿En qué estabas pensando para hacer el kamikaze de esa manera? Son mis hombres. Sigue mis órdenes. No encontraré a quien lo haga. ¿Pero oyes lo que estás diciendo? A tu puesto, soldado. Ya habéis oído. En marcha. ¿Cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la vemos? ¡Cállate y seguid avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajón! ¡Ajón! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Despejado! ¡Maldita sea! ¡Tampoco está aquí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Lo he encontrado! ¡Está bajando por las escaleras! ¡Repito! ¡Está bajando por las escaleras! ¡No te creas que te vas a escapar, Escoria! ¡Esto nos corta el paso! ¡Ayuda! ¡Informad de la situación! Aquí, Pierce. Estoy en la planta 2. Capitán, no encuentro a Jeff. ¡Ha desaparecido! Tienes que controlarte, Marco. ¿Dónde estás? En la primera planta. ¡Mierda! Creo que esa cosa está aquí. El objetivo está en la primera planta. ¡Venid todos aquí ya! Capitán, puedo oír a Jeff. Ese que grita es él. ¡Ya voy, tío! ¡Aguanta un poco! Marco, no te muevas. Mantén la posición. ¡Me oyes! ¡Es una orden! ¡Ven! ¡En ello! ¡En ello! ¡Deprisa! ¡Dentro! ¡Demos con ese montón de mierda y acabemos con él! ¡Sin miramientos! ¡Jeff! ¡Pobre diablo! ¡Estoy aquí, niño! ¡Recibido! ¿Dónde estás, hijo de perra? ¡E Trame! ¡A ver! ¡Eh, nerda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ya era hora de que aparecieras. ¡Ahí! ¡Está ahí mismo! ¡Viva! ¡Viva a mis hombres! Creo que se ha ido por ahí, Capitán. Capitán, 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 Capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres seguirme, estupendo. Pero no te pongas en el camino. Mientras no vuelvas a pasarte de la raya, no será un problema. Hada se limita a jugar contigo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? No soy tan estúpido como para tragarme sus patrañas. Deberías tener un poco más de fe en tu capitán. No soy tan estúpido. 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 No soy tan iban. No soy tan estúpido. No soy tan estúpido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ha estado mal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No es tan bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Capitán, contrólate! ¡Ese helicóptero está a punto de abrir fuego! ¡Somos presas fáciles! ¡Busquemos cobertura! ¡Maldita sea! ¡Te estás quedando conmigo! ¡Calla y corre! ¡No pares! ¡Si pudiéramos llegar hasta ese edificio! ¡CAPITÁN! ¡Te estás quedando conmigo! ¡Calla y corre! ¡No pares! ¡Si pudiéramos llegar hasta ese edificio! ¡No pares! ¡No pares! ¡FREcinese! ¡Te estás quedando conmigo! ¡Calla y corre! ¡No pares! Si pudiéramos llegar hasta ese edificio. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Te estás quedando conmigo! ¡Calla y corre! ¡No pares! ¡No pares! Si no queremos llegar hasta ese edificio. ¡No pares! ¡Suscríbete al canal! ¡No pares! Si pudiéramos llegar hasta ese edificio... ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡No pares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pares! Si pudiéramos llegar hasta ese distrito... ¡KRIS! Te estás quedando conmigo. ¡Calla y corre! ¡No pares! ¡Capitán! ¡Calla y corre! ¡No pares! Si pudiéramos llegar hasta ese edificio... ¡No pares! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Asunto resuelto. Ahora vamos a porada. Recibido. ¿Está aquí? Recibido. 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 Aquí es donde desarrollan el virus, ¿eh? Recibido. Recibido. ¿Qué? 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 ¡Ada! No te dejaré escapar. Central, aquí equipo Alpha, a cambio Vamos tras Ada Wong No sirve esconderse, Ada ¡Para el ascensor, deprisa, vamos! Me alegro de que hayáis venido ¿Os gusta la decoración? Espero que disfrutéis de vuestra estancia Ríe mientras puedas, Ada ¿Por qué pasa? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No responde! Bueno, por la escalera ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recibido! ¿Pero qué demonios es esto? ¡Mantén los ojos abiertos a saber qué esconde esa zorra! ¡Suscríbete! ¡Estamos encerrados! ¡Activando cerraduras! Prueba de prototipos en curso ¡Hada! ¡Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar! ¿Os parece divertiros un poco con los nuevos prototipos? ¡Sus trucos baratos no nos detendrán! ¡Mantén esas cosas a raya, Capitán! ¡Yo me encargo de la cerradura! ¡Suscríbete! Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala uno Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala uno Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala cero Desactivando cerraduras de sala cero En marcha, no hay tiempo que perder A alguien no le interesa que pillemos a Ada Tal vez no trabaja sola No hay tiempo ¡En ello! ¡Decidido! ¡Hada, espera! ¡Tenemos que hablar! Lo siento, no tengo ganas de chachar Ha sido divertido ¡Adiós! ¡Apa! ¡No la pierdas! ¡No lo haré! ¡Ada! A tu amiga le gusta hacerse la clave ¿Siempre ha sido así? ¡Adiós! ¡Deprisa! ¡Ya lo sé! ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Chris? ¡Leon! ¿Qué haces aquí? Baja el arma, Chris. Es una testigo clave. La necesitamos. ¿Una testigo? ¡Ella es la causante de todo esto! No. No ha sido ella. Ha sido Simons, el consejero de Seguridad Nacional. ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Simons! Trabaja para New Umbrella. ¿Sabes lo que significa? Sí. Lo sé. ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí. Sí. Capitán! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo va a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSA se encargará de Hada. Vosotros de Simons. ¡Chris! Sé que harás lo correcto. Se dirige al puerto. ¡Sube! Oye, Pierce. Peso de que me escondo de mi pasado. Tienes razón. Capitán. ¿Puedes alcanzarla? No pararé hasta conseguirlo. ¡Vamos! 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 ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que todo el personal esté alerta! ¡No te molestes! ¡Nos apañamos! ¡Ya me he aburrido de estos juegos estúpidos! ¡Central! ¡Aquí Chris! ¡Loqueen todas las salidas! ¡Negativo, lo sentimos! Todas las unidades estrofugadas, no nos queda ninguna libre. ¡Qué tal! ¿Sabéis que estos manches desatán? ¡Vamos! ¡Ya te tenemos! ¡Ríndete, hadas! ¡Ya eres nuestra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oye, coge tu arma. Yo cojo el volante. ¡Agárrate! Voy a tomar un atajo. ¡Ya vamos! No se va a volver a escapar. ¡No nos despistarás, Ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Maliarra. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Ha escapado! ¡Ya vamos! ¡No será volver a escalar! ¡No nos despistarás, Ada! ¡No nos despistarás! ¡No nos despistarás! ¡No! ¡No nos despistarás! ¡No nos despistarás! ¡No nos despistarás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!